Busco en mi alma algo por cambiar Encuentro un respiro, saber esperar Cambio el camino, el de la niñez Los pasos perdidos, la lluvia de ayer El olor a la tierra mojada se impregna también La chimenea Puedo meditar Me brinda la idea de fragilidad El olor a la tierra mojada se impregna tan bien Encuentro un respiro El surcos de mi alma En los fragmentos de la memoria A aprender a caer hacia atrás El olor a la tierra mojada se impregna El olor a la tierra mojada se impregna